Salve calamares romanos y calamares etruscos, bienvenidos a una nueva entrega del programa. Hoy volvemos a hablaros de grandes joyas del cine histórico y le toca el turno a una película que seguramente vosotros ya conoceréis, la habéis visto muchísimas veces, la habéis visto muchísimos comentarios, muchísimos análisis y es que hoy toca hablar de Gladiator, de esa película de Ridley Scott del año 2000, una superproducción, una película ganadora de Oscars y venimos aquí a eso, a destriparla un poquito desde el buen rollo. Queremos analizarlas, se ha hablado muchísimo de ella y queremos poner nuestro granito de arena en esto. ¿Qué tal Ángel Portillo? ¿Qué tal Manuel Martínez? ¿Estamos aquí dispuestos a hablar de esa gran película? Primero, saludos a todos los calamares romanos y etruscos, algún etrusco queda todavía por ahí escondido. A mí la película, ya voy a empezar, saco la película como película, como ficción, como entretenimiento, me parece espectacular. Vamos a hablar de otros temas y tal de este tipo, pero como película, tú solo aconsejarías a alguien que la viera, ya estás tardando. Hola, ¿qué tal? Pues sí, sí, estoy de acuerdo contigo Ángel. Como película me parece una buena película, muy entretenida, divertida y que se puede ver. Yo lo que pasa es que, y ahora, ¿qué voy a hacer? El malo de la película. El malo, lo que voy a hacer de malo. El cómodo, el cómodo del grupo, Sergio. Estoy cómodo, estoy más cómodo, eso es verdad, estoy más cómodo que vosotros, pero no. El caso es que a mí me parece, yo lo que he hecho en falta, tío, es que haya un poquito más de... Es que hay tan buenas historias en la historia que no entiendo por qué siempre escogen guiones de cuestiones inventadas. Entonces, yo lo único que le puedo criticar a esta película, si la veo desde un punto de vista del entretenimiento, totalmente de acuerdo con vosotros. Me parece una gran película y muy interesante. Quizá no para recibir un Oscar, a la mejor película. Puede ser que en muchas cosas sí, pero no sé si a la mejor película también. Tampoco recuerdo con quién competía ese año. Ni tampoco, desde luego, para darle un Oscar a Russell Crowe en ese papel, que luego ha tenido otros papeles que me han parecido más de requerir de un premio que el de este hombre máximo, ¿cómo era? Máximo décimo meridio. Décimo meridio, sí. Pero está mal puesto el nombre. Correcto. Esa es otra irregularidad, ¿no? Pero al final es un poco lo que digo, que he hecho en falta, ¿por qué no han hecho más películas o no hacen más películas cogiendo eventos históricos? Tampoco tienen por qué ser hiperrealistas históricos. Se trata de una película, al final, y ya digo que sé, soy consciente de la crítica que hago. Pero es quizá lo único que se le puede sacar, ¿no? Bueno, y alguna otra cosilla que ahora vamos viendo, si queréis. Sí, yo coincido contigo, Manu, en el tema de que es una película muy entretenida. De hecho, yo la he visto muchísimas veces. Me compré el DVD, tengo la versión con las escenas eliminadas. O sea, sí que es verdad que es una película muy entretenida, muy divertida, pero la historia ya es suficientemente entretenida como para poder tirar de ella. O sea, si hubiesen seguido el libro de la historia, hubiese sido muy, muy entretenida. Obviamente, pues no hubiese habido todo el tema de que Cómodo mata a su padre y se proclama. Y parece como que en un año ya, sabemos que Cómodo estuvo en el poder 12 años, ¿no? Entonces, sí que es verdad que carece de ese rigor histórico que es lo que más echamos en falta a todos los historiadores. Ahora, sí que es verdad, o los amantes de la historia, ¿eh? En esto sí que es verdad que ellos, como siempre, Hollywood no busca eso, no busca el rigor, sino que busca un producto que entretenga, que sea divertido, que las dos horas y pico, casi tres que dure la película, pues tenga a la gente en vilo. Es una historia muy básica también, una historia de venganza, que la hemos visto miles y miles de veces en los guiones de cine, ¿no? Un gran general que luego acaba siendo vilipendiado, asesinan a su familia, él está a punto de morir, pero recurre a la venganza, se convierte en gladiador y se venga del propio emperador, que acaba muriendo a sus manos en el propio anfiteatro, ¿no? En el propio circo, perdón, anfiteatro coloseo, ¿vale? Bueno, sí, es muy básico, sí. La película entretiene muchísimo, pero sí que es verdad que si la analizas con lupa te das cuenta de que es una historia muy elemental, muy básica, que tiene dosis de acción, pero ¿por qué tiene esas dosis de acción? Porque si no, la película tampoco tendría un guión demasiado complejo, ¿no? No es una historia que los que la pensaron se... Y es más, yo creo, leyendo mucho sobre lo que he leído, sobre los artículos de cómo se hizo y tal, fue una película que se hizo mucho sobre la marcha. Es decir, los guionistas, algunos guionistas se marcharon, dejaron al director un poco colgado en algún momento determinado. También es verdad que la historia, el peso de los mismos personajes, de los mismos actores, también influyó porque había carácteres muy duros y muy duros y muy difíciles de llevar. Ellos también metían su propio granito de arena. O sea, que imaginaos lo que pudo ser el rodaje. De muchas incoherencias de guión, muchas cosas que se improvisaron y se hicieron sobre la marcha. Entonces, también es verdad que falleció el propio Oliver Reed durante el rodaje que hacía de próximo del... El esclavista, el... Del lanista, correcto. Murió durante el rodaje porque era un tipo que le había dado mucho la mala vida. Entonces, le llegó su hora cuando no se lo esperaba nadie. Tuvieron que improvisar algunas escenas y tuvieron que grabarlas. Que se ven los recortes de que son imágenes previas de otra escena que se había hecho antes. Entonces, sí que es verdad que ese guión estuvo un poco alterado. Y luego piensas, joder, una película que ha tenido todos estos líos internos, ¿cómo puede haber ganado un Oscar? Sin recordar, como dice Manu, contra que competía. Porque a lo mejor sí que es verdad que lo que había aquel año en cartelera, en competición, a lo mejor no era muy bueno, no sé. Yo, Sergio, te doy toda la razón, pero guionistas, problemas con actores... Pero, a ver, Sergio y Manu, la primera vez que llega Máximo este al anfiteatro, la primera vez, cuando ya llega a Roma y tú, qué grande que es esto, y lo sacan allí, y aquel vocifera, aquel, ¿no?, le dice, voy a dar un espectáculo que va a alucinar Roma entera. O sea, romanos contra cartagineses, y sale el Máximo con un montón de esclavos más que parecen romanos, pero romanos, y los pone en medio. Y los que hacían de romanos iban en cuadrigas, dando alrededor, lanzando flechas y lanzando jabalinas. A ti te parecían aquellos romanos, o sea, ¿qué guionista puede pensar eso? No, de hecho, ¿sabes qué, Ángel? Es que dos de los expertos históricos que tenían para la película, uno se quitó de en medio antes de terminar, y otro le pidió a Ridley Scott que, por favor, que no aparezcan en los créditos. O sea, no querían ni estar vinculados, porque es verdad, y es lo que yo... O sea, además no quiero que mi crítica se quede solo ahí, porque no es una cuestión únicamente de que diga, es que no tiene rigor histórico. Claro que no, es una película, puede tener más o menos... Tampoco va a ser todo como la serie de Roma, que intentan ser bastante rigurosos, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas que a mí me llamaron la atención mucho y que no son tanto de rigor histórico como de lógica. Mira, por ejemplo, y por poner una cosa y sacar otro tema, porque es buena, la música de la película, de Hans Zimmer, que soy muy fan además, me parece buenísima. Buenísima. Pero me saca totalmente, me saca en muchas escenas, no a lo mejor cuando están allí los gladiadores y tal, pero, por ejemplo, vete a la primera batalla. Es que al final, no sabes, me saca de... Es una música, igual que, por ejemplo, decíamos en Espartaco, cómo la música acompaña y está hecha pensando en cómo podía ser la música en esa época, cómo sería la fanfarria romana y demás. Entonces te mete un poquito más. En esta, no sabes, te daría lo mismo si te ponen esa música y no sabes qué gladiator estar escuchando La Roca o Piratas del Caribe. Es que daría lo mismo, es el mismo entorno musical, ¿no? Y luego, fíjate, yo, por ejemplo, la vi para hacer el vídeo, me la he vuelto a ver hace poco. A mí lo que más me gusta, y está lleno de imprecisiones históricas, son los primeros 15 minutos de la película prácticamente. Eso y una escena que ahora os diré. Y en esa primera escena, que son los primeros 15 minutos, que son muy épicos, pero si no te pones a pensar, porque ya allí el ejército romano con catapultas lanzándole fuego, ¿dónde se ha visto un ejército? Y en un bosque, ¿dónde? O sea, las catapultas son un elemento de asedio. Es que son cosas que, si no las piensas, y yo tengo la dificultad de no pensarla, porque es que se me vienen a la cabeza sin pensarlo mucho. Estoy viendo y estoy diciendo, tío, que sí que es muy épico. Pero, ¿y dónde está? Es decir, yo creo, para mí, la principal crítica que se le puede hacer a la película es que pone la acción por encima de todo. Es decir, al final, esta película, y lo hace bien, lo que hace, lo hace bien, pero antepone esa acción a cualquier otra cosa. A la historia, él baja a caballo desde Germania, creo que estaba, ¿no? Baja a caballo hasta España. Cuesta abajo. Hasta Mérida, ¿no es? O sea, es que como es cuesta abajo. Es verdad, tío. Además, Mérida está cerca, porque yo he visitado Mérida, está muy cerca de los desiertos de Arabia. Está al lado. Exactamente. Y encima, eso también, ¿no? Ya a partir de ahí, ya no son imprecisiones históricas, son imprecisiones de guión. Para hacerlo más... O sea, nadie se pregunta, cuando está ahí él, que llega a su casa y ha ardido y tal, coño, ya lo que le faltaba al hombre es que pasaran unos esclavistas de Arabia por allí. Bueno, porque les coge a mano, les cogía a mano Mérida Augusta, tío. Uy, pues mira, que hay un señor que está llorando a su familia, pues mira, lo llevamos. Mira, le han quemado la casa y está ahí moribundo. Vamos a meterlo de esclavo, ¿no? Entonces, yo... Son esas cosas las que... Es decir, estoy de acuerdo contigo, Ángel. Es una peli que recomendaría, por supuesto, pero la recomendaría previamente con estos parámetros. Es decir, oye, si lo que tú quieres ver es una peli de romano, histórica y tal, tengo otras recomendaciones que hacerte. Si lo que tú quieres ver es una peli que te va a divertir, con escenas súper éticas, que funciona muy bien todo en cuanto a acción, la verdad, ver Roma, cómo está recostruida Roma, por ejemplo, es impresionante, ¿no? O la escena que tú decías, Ángel, que a mí es de mis preferidas, antes de que pase esto que tú dices, ¿no? Que es cuando salen ellos al Coliseo y se quedan asombrados viendo la cantidad de gente que hay allí, o sea, como algo que nunca he visto, ¿no? Y esa escena me gustó, pero claro, luego pasa lo que tú acabas de contar, ¿no? Entonces, para mí esta peli siempre es una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, hasta el final. Esa apoteosis final está con cómodo. Dándote la razón, como dices tú, es acción por acción. Luego, esta escena de romanos, cartagineses que parecen romanos y se juntan para luchar, y estos romanos que van en carro dando vueltas, lanzando jabalinas y flechas, y con amazonas y gualkirias, luego tú analizas la escena como un espectáculo, y es un pedazo de espectáculo, porque aquello gira, la música, el sonido, la gente aplaudiendo, pues los saltos de carros por encima. Claro, esto es espectacular, pero claro, que al guionista se le ocurre decir que los romanos son los que van en carro. Estas cosas, y de esas tiene varias. Creo que la escena que te gustó a ti, Manu, es la que creo que se llama Graco, el senador Graco, cuando está allí en el mercado y habla con el otro, y están hablando, le dice Roma en la plebe. Yo creo que esta es la escena que dices tú. Sí, sí, efectivamente, esa es. Me gusta mucho esa escena, porque me gusta la parte, es como te digo, yo cuando veo una peli de este tipo, y hay que decir que Gladiator ayudó a que volviera el cine un poco épico, y todo eso son cosas que hay también que decir, ¿no? Insisto, a mí no es una peli que no me guste. Lo que pasa es que he hecho en falta eso, ¿no? Me va dando una de cal y una de arena constantemente la película, hasta ese final ya con el propio emperador bajando a luchar con un... Que se lo podía haber cargado. Hombre, sí, te lo venden un poco, como es que ya se ha hecho con el pueblo, ¿no? Con la plebe, tal, en esa escena que dices tú con Graco y demás, ¿no? Pero, no sé, para mí sigo pensando que falta una película, igual que si hay una serie como Roma, yo creo que falta una gran superproducción de Roma que nos cuente realmente un hecho histórico y nos lo cuente bien. No me hace falta que sean súper... Fíjate, por poner una anécdota al contrario, ¿sabéis lo que le habían propuesto a Ridley Scott para la escena esta con una de las escenas de gladiadores en el Coliseo? Que los gladiadores, al salir al Coliseo, hicieran publicidad de productos romanos, de productos del mercado. No. Que al parecer era una cosa que sucedía. Pero claro, pensaron... Fíjate, ahí sí se preocuparon, pensaron no, porque la gente va a pensar que esto es un anacronismo. Vaya, como no tiene la serie, la película no tiene anacronismos casi pues... Pues eso es, mira, los jinetes montando con los estribos. Esto de las catapultas, en fin, la propia vestimenta que se sale a los bárbaros, a los germanos en el siglo II, los ponen como si fueran de la época del hombre de las cavernas, casi. La imprenta. No te olvides de la imprenta. No te olvides de la imprenta. No quiero entrar en una vorágine de crítica. Sé que esta peli os gusta, chicos, no solo a vosotros dos, le hablo al público general, en general le gusta a todo el mundo y a mí también. Pero bueno, oye... Más lejos, dejando aparte el tema que decíamos de que sea una película muy entretenida, que yo la he visto muchísimo cada vez que la veo, disfruto y me sé muchos diálogos de memoria, evidentemente. Una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que tienen muchísimas imprecisiones que yo creo que se podría haber cuidado un poquito más. Es verdad también que abre las puertas a un resurgir del género Peplum y como un periodo que había estado casi desaparecido las series y las películas de romanos, de la antigua Grecia, de Egipto, de todo, parece que abre un poco la puerta al cine histórico. Por eso la hemos puesto como una de las grandes joyas. No porque en sí sea una joya a la altura de Espartaco, porque yo evidentemente me quedo antes con la película de Espartaco, ya os lo digo. Entonces, a nivel de calidad y de conjunto, sí que es verdad que abre las puertas y después de ese año 2000 aparecieron muchos productos que por lo menos intentaron recuperar esa épica del cine de romanos, como se llamaba. La propia serie de Roma a lo mejor no existiría si no hubiera existido Gladiator. Es un poco posterior la serie de Roma, no demasiado, pero sí que es verdad que sí que cuidaron todo lo que no cuidaron en este aspecto. Quizá el espectáculo, el entretenimiento y la acción por la acción no fue su premisa, pero yo creo que acertaron porque ya hablaremos también de la serie de Roma porque creo que la podremos analizar porque me parece que es un producto excedente y que recomendamos siempre. Entonces, tú dices que estás deseando que llegue esa película que te haga recobrar y mi pregunta es, ¿crees, mirando los augurios, los buitres, los pájaros, los pollos, o un hígado, lo que sea? Es muy etrusco eso. Tú que eres etrusco y que tienes conexión con los antiguos dioses primigenios de la Roma antigua, ¿crees que Gladiator 2 será la solución porque ya hemos podido ver información, se ha dicho que ahora que ha acabado Ridley Scott de grabar Napoleón, porque también esta es una película que promete que yo quiero ver porque saldrá con Joaquín Fénix, ha acabado el rodaje y ahora empezaría a hacer el rodaje de Gladiator 2 que sí que es una realidad, ¿crees que esa puede ser la solución o crees tú, o tú, Manu o Ángel, ¿creéis que va a ser más de lo mismo? Si quieres contesto yo, primero, va a ser más de lo mismo porque si cogen a un historiador, a cualquier persona que entienda un poco de historia, a la segunda semana del rodaje se va. Porque no le hacen caso, o sea, es que no los consultan y como no los consultan, o sea, doy un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? Al final de la película cuando hacen el complot para escaparse dice, ¿dónde están tus hombres? Hombre, pues la Félix, la cuarta Félix, está en hostia, todos los hombres de la cuarta Félix no sé para qué, como si fuera la República, ¿no? Con lo cual el historiador se fue. Pero va a pasar exactamente lo mismo, van a llamar a un historiador, le van a dar la historia y va a decir, me voy. Entonces van a hacer los guionistas por lo que quieran lo que os llene mejor. Oye, pero no era al final, al final de la película no se entiende que Roma vuelve a ser una República. Vamos. Y queda claro, ¿no? Yo lo veo ahí un poco como que muere el emperador y ya Roma, Roma fue en su inicio una República. Y tú la parte de la monarquía donde te la has saltado. No interesa, ¿verdad? Eso... Hollywood, nos tenemos que quitar la idea de que Hollywood vende espectáculos. Y ellos estudian lo que sea, estos estudios importantes y le dan a la gente lo que quiere ver. Y el rigor histórico no les importa mucho. Con lo cual, no nos van a dar un producto de rigor histórico. Yo creo que van a tener, fíjate, yo pienso un poquito diferente. Yo creo que sí que van a tener un poco más de rigor histórico porque saben que hoy día está más demandado. Y como saben que hoy día hay más demanda van a tener un poquito más de atención. Pero indudablemente, siendo otra vez Ridley Scott, que por cierto me encanta Ridley Scott, que nadie piense que es al contrario. Pero yo creo que siendo otra vez un poquito Ridley Scott quien lo lleva, el proyecto y tal, hombre, estoy con Ángel en que es muy probable que sea adaptado a los días de hoy, pero un poquito más de lo mismo, por ejemplo, en el sentido, en respuesta a tu pregunta, Sergio, no va a ser esa película que yo estoy esperando. No va a ser esa película. Porque yo lo que estoy esperando es una película en la que me cuente una historia, de las múltiples historias magníficas que tiene toda la historia romana, que son, hay tantas que no entiende uno cómo no cogen cualquiera. O de las propias novelas históricas que existen, que están basadas en el tiempo histórico. Digo, en cine no hay tanto escrito, no hay tanto producido que realmente vaya con ese interés solo Roma, la serie. Y hay una serie, yo estoy hablando de una película, una gran superproducción de película, ¿no? O sea, que me dé tres horas de una historia de Roma. No creo que Gladiator 2 vaya a ser esa película, pero, oye, a lo mejor me gusta más que la primera o, bueno, ya veremos. Oye, chicos, que sepan, aquí hacemos un llamamiento a Ridley Scott si todavía no ha hecho el guión, que sepan que aquí tiene muchas historias entre Ángel, Manu y yo. Tenemos desde los tiempos de la Roma, de los albores de la República con Manu y sus obras, hasta los tiempos de Augusto con las crónicas de Tito Valdío Nerva de un servidor y luego tiene aquí al apogeo del gran emperador Trajano con la trilogía de... Y tu amigo Justi, y tu amigo Justi, y Beliano. Que tiene, Belisario, tiene un montón de historia de Roma. Te imagínate cualquiera de nuestros libros o nuestras novelas llevada a un guión de cine. Evidentemente, yo no vendería un producto mío sin saber que lo respetasen. O sea, que eso lo tendría como una cosa, como una premisa clara. Depende de lo que te paguen, ¿eh? Bueno, Me vas a dejar poner pero esto de que todos tenemos un precio, yo creo que hasta cierto punto, ¿sabes? Estamos hablando de una novela, no de tu hijo, ni de tu mujer, no, estamos hablando de tu novela, entonces, depende, Sergio. Pero sería faltar otros principios, no sé, a ver, vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer ese ejercicio de reflexión, ¿seríamos capaces de pervertir nuestra historia o todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo por un puñado de denarios? Por un puñado, no. ¿Por un buen puñado? ¿Por una montaña de denarios? ¿Por una montaña de denarios? De denarios no, pues ya no está en curso, aunque bueno, depende si son reales. Pero por la equivalencia. Pero por la equivalencia... No sé, si encuentras ahora unos buenos audios, no sé cuántos de... Luego sale, haces como reverte, haces como reverte, luego sale y dices, vamos a ver, es que yo mi obra, cuando la vendo ya sé que no es mi obra, mi obra es esta, son las novelas y esto es una película basada en mis novelas, ¿cómo la han querido basar? Oiga, pues yo, hombre, yo me imagino que ya al nivel que está él, pues podrá poner ciertos problemas para que no lo, ¿sabes? para que no se salgan de lo que... o se salgan poco de lo que él ha escrito. Pero en nuestro caso, pues a mí si me vienen con una montaña, pues diré... Bueno, haz con ella lo que quieras. Te dejo una de las tres, una de las siete. Pero bueno... Haz con ella lo que quieras. Volviendo un poquitín y así un poco dando... Mi idea así un poquitín ya para concluir, ¿no? Dando notas, porque nos gusta mucho dar notas, ¿no? Yo como espectáculo, como película, como una cosa que la gente tiene que ver y se va a entretener y va a estar dos horas largas entreteniéndose con las escenas eliminadas igual se va a tres horas. No lo sé. Es un peliculón. Yo le pondría un ocho alto o un nueve incluso, ¿no? Pero si hubieran respetado un poquitín más lo que es la realidad histórica, sería de matrícula de honor. O sea, le pones el ocho, el notable alto, porque no han respetado el rigor histórico, ¿no? Entonces... Yo... No, no, no por eso, Sergio, porque a ver la película... Que a mí, a mí, si lo hubieran respetado, ya es que sería el sumum del cine, para mí. Claro, a ver, si a Espartaco le pusimos un excelente, yo particularmente le puse un excelente porque tenía un poco de todo, ¿no? Porque buscó también un poco de rigor y buscó todo el espectáculo y la acción del momento, ¿no? Para ser un producto de los años 60, oye, es un productazo, ¿no? Entonces, si en el 2000 con toda esa capacidad y con todo ese tema técnico, tema tecnológico, con la capacidad de poderte asesorar, de poder no haber repetido errores previos, ¿no? Entonces, con esta capacidad de investigación también, si le sumamos al ocho, al notable alto de entretenimiento, le hubiésemos sumado esos dos puntitos que le faltaban para llegar con el tema del rigor, hubiese sido un excelente, pero yo también me quedo en un notable alto pese a que la he visto muchísimas veces y pese a que me gusta muchísimo, pero le falta ese empujón final que hubiese buscado la excelencia y os voy a decir una cosa, para mí, por ejemplo, la serie de Roma que no tiene esa acción trepidante, para mí sí que es de un excelente, ¿por qué? Porque mantiene todo lo otro que tiene un peso muchísimo más importante, a mi parecer. Entonces, notable alto, como Ángel, un ocho, ocho y pico y, Manu, ¿tú qué opinas? Sí, yo le doy un notable. También me parece una buena peli, eso está claro, es una peli que te divierte, como he dicho, y que está bien, pero coincido con todo, es lo que hemos hablado, creo que podría ser mejor. Tampoco la historia que tiene, más allá incluso, fíjate, por poner un poquito más, más allá incluso de las posibles imprecisiones históricas, o más bien, es que no son imprecisiones históricas, es que no ha respetado nada la historia, entonces, qué bueno, oye, que lo puedes hacer, no es una crítica en ese sentido, sino que a mí me gusta la historia y pienso que podían haberlo hecho igual que a vosotros, ¿no? Pero aparte es que tampoco me parece, me encantan muchas cosas de esta película, pero hay otras que no me gustan tanto, entonces, la historia en sí tampoco me parece una gran historia, es una historia, como tú has dicho, Sergio, de venganza, en la que hay una trama ahí de amor de por medio, con la hermana de él, o ese triángulo amoroso, está claro que él también, pero tampoco me parece que sea de sobresaliente, entonces, sí, un notable, una buena nota, me parece a mí. Bueno, pues, ya sabéis, estas son nuestras impresiones, seguramente muchas coincidiréis, se ha escrito, se ha hablado, se han hecho muchos vídeos relacionados con Gladiator, la del 2000, esperemos a ver Gladiator 2 cuando la saquen, la estrenen o la dirigen, a ver, por favor, también pediremos a Júpiter y a toda la triada capitolina, todos los dioses primigenios también, que por favor Ridley Scott tenga un poco más presente al tema del asesoramiento histórico porque puede suponer un cambio, ¿no? A ver, amigo Ridley, si nos estás viendo, dudo mucho que nos veas, pero bueno, a lo mejor alguien te recomienda este vídeo y te dice, oye, mira, hay unos chicos ahí en España, en la antigua España, cerca de Mérito Augusta, porque está aquí tocando, porque si Máximo llegó desde Germania a Emerita en un plis, nosotros, tanto Manuel desde Málaga y nosotros desde aquí, desde Barquino y Tarraco, pues podemos llegar en un plis también, entonces, chico, dale un poco más de importancia porque la historia es suficientemente bella, suficientemente bonita, suficientemente entretenida, si no mira todas las historias que hemos sacado nosotros en nuestras novelas, como para no tener que inventarse nada y el espectáculo está garantizado. Ahora, también te voy a decir, Ridley, después de lo que hiciste con Gladiator, si quieres hacer una segunda parte, a lo mejor no encaja muy bien, tal como dejaste las cosas, entonces, ¿por qué no, empezando de cero, dices, bueno, no voy a hacer Gladiator 2, porque si dices Gladiator 2, yo ya me vuelo que el protagonista que dicen que va a ser Lucio Vero, el hijo de Lucila, también será un Gladiator, también será un Gladiador que será condenado por una historia de venganza, entonces, chico, la historia de Roma tiene muchos episodios impresionantes, no hagas Gladiator 2, haz una película de Romanos, del Emperador Trajano, o una de Escipión el Africano, o una de Camilo, de Marco Furio Camilo, de lo que quieras, de Cayo Mario, de Julio César, de lo que quieras. Hay tanto para elegir que es que no se entiende. Claro, tío, no hagas Gladiator 2, tío, no te obseques con Gladiator 2, la historia de Máximo Décimo Meridio, déjala ya, tío, déjalo descansar en paz. Yo veo, Sergio, ya voy muriendo... Ponle bien el nombre, ponle bien el nombre, el pronomen en su sitio, tío. Correcto. ya voy muriendo ese tigno severo en el año 197, no más, ya. Tío, tío, ese tigno severo, tío, coño, si tienes un montón de historias, real, tío, haznos caso, por favor, macho, aún estás a tiempo, recapacita, estudia y analiza lo que le estamos proponiendo, te proponemos nuestros guiones de nuestras novelas, tío, te lo ponemos todo fácil, es que te damos todo el trabajo hecho, tío. Ángel, ¿estás capaz de invitarte a una paella? Lo que sea, sí, llámanos, tío, llámanos. Venga, ya no es un mensaje aquí en nuestras vías de comunicación, tío, Rilly, si estás haciendo esto, te garantizamos el éxito, y todo por una montaña de denarios, no te pedimos nada. Sí, solo por una montaña de denarios, o tres en este caso, te damos tres historias, tres historias, y tienes tres películas, o sea, que macho, bueno. Además, en las guerras marcomanas, Sergio, hay historias espectaculares, ¿eh? Claro, claro, o sea, que chico, Rilly, si lo ves, darnos una pérdida, que te la devolvemos, o sea, que no hay problema, ya pagamos nosotros, no te preocupes. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, creo que la conclusión es esa, es un peliculón, y si le hubieran puesto, ese plus, hubiera sido ya a la excelencia, ¿no? Suscribiros a Sergio Alejo Gómez, a su canal de YouTube, este programa que hacemos de Calavaria a la Romana, y Calavaria a la Etrusca, y más cosas que irán saliendo, Sergio, porque siempre, Sergio siempre tiene la mente pensando, no para nunca, él está siempre, él no tiene el Nothing Box, como yo, yo a veces me desconecto, él no puede. y también, suscribiros al link en Roma, que todo aquello que tiene que ver con la historia y con Roma, también, tarde o temprano sale en Evox, así que, nos despedimos, hasta otro vídeo. Hermanos, Ridley, te estamos esperando, cuídate. Lucha por tu sueño, Ridley. Eso, Ridley. Hasta luego. ROMANO 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 Episensua eterni, corda nostra soluntivi, vida nostra soluntivi. Evo, eterna, eterna, Victims, ego, eterna, Victims, ego, eterna, Victims, ego, eterna, Victims, ego, eterna, Victims. A fermenterse o salimia, volatacui la legionu, volatacui la legionu, sovranterra britanoru, ¡Sobre la tierra, pinta noro! ¡Con la tranquila legionum! ¡Legio, eterno, eterno! ¡Vivis! ¡Legio, eterno, eterno! ¡Vivis! ¡Legio, eterno, eterno!